¡Hala! ¿Y ese hombre bailando, ven? Antes de comenzar el video, es importante que te suscribas y le des like Comenta para que puedas aparecer en mi próximo video Muchas gracias a todos por el apoyo que me dan Muy bien gente, en esta ocasión vamos a estar jugando la experiencia de la torre de guardia Y en esta ocasión vamos a estar jugando con Joseph, que lo tengo allá atrás mío ¿Dónde estás? ¡No puede ser! ¡Increíble lo que acaban de ver mis ojos! Espérame, espérame, hay que esperar que esas se vayan, esas desgraciadas, váyanse por favor Dios mío, esta niña rata ¡Mam, mira qué chiquita esa! ¡Mirá la otra chiquita, ven! Necesito uno Yo también necesito ¡Mam, mira ese otro dúo de allá atrás! ¡Son dos pavos! ¡Mam, por qué nosotros no somos un dúo, ven! ¡Mam, debemos ser nosotros igualitos, ven! ¡Mira ellos, son dos pavos! ¡Mam, y por qué te se... ¡Ey, tengo un arma! ¡Ah, no puedo! ¡Ey, yo quiero un arma! ¡Mam, me cobran por tener arma, men! ¡Dios mío! Hasta para chambear me cobran Verificando canales 0 de 7, dice Llevo uno, men ¿Qué hay que hacer? ¡Llevo dos! ¡Estoy trabajando! Silencio ¿Te imaginas que solo sea esto de juego y después nos saques? Limpia la basura en el suelo, dice Hay que limpiar la basura, men No sea pinche cochino ¿Mero? ¿Qué pasa? ¿Eres tú el de los sonidos? Sí, estoy recogiendo unas hojas Mucho mejor, dice ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Mero, mero, mero! ¿Qué pasó? Ha desaparecido en los últimos... ¡Cállase! ¡Cállese, los hijos! Que estoy escuchando a la radio Estoy seguro de que no es nada Los nuevos excursionistas sean extra... Ya no, sé qué dicen Pero por si acaso cierra las ventanas Vamos a bloquear las ventanas Amigo, hay... Hay... Hay alguien ahí Hay alguien ahí Alguien con... Con una máscara blanca Cuerpo negro No como el mío Yo estoy más sexy No, se fue la luz La luz está abajo Pero dice que el generador se necesita reiniciar, men ¿Y cómo se llega ahí? Sigue el camino ¡Hasta allá es! ¡Es al generador! ¡Vení! Es que ahí está él Ahí está él, mero ¿Quién está ahí, hombre? Deje de la esquizofrenia, men Aguanta, cúbreme ¿Vos lo vas a arreglar? Sí Híjole, se tarda un poquito en esto Arreglar, ¿no? Ya estoy viendo Mero, ¿qué fue eso? ¡Arregla eso! ¡Arregla eso! ¡No te hagas caso! Aguanta, lo hago más rápido que puedo Ve tú primero No, yo voy primero No, ve tú primero No Vámonos, men Todavía sigue latiendo mi corazón, men Se me bajó el azúcar La presión Se me subió la glucosa también Ya no sé ni qué estoy diciendo yo A ver qué me dice Ay, Dios mío Otra vez Con esta computadora del gobierno, men Bueno, eso más rápido La del gobierno Que esta PC ¿Podrías dejar de estar usando la linterna, por favor? Debe haber sido una falsa alarma, dice La alimentación de la radio necesita actualizarse, dice ¿A dónde? Creo que es abajo ¿Aquí es? Ay, no Aguanta, yo soy el rey del parkour Va, va, es que si te caes ¡Ay! Peor lo hago yo, brother Ya lo estoy arreglando yo Cubrime ¿Y qué quieres? ¿Que le peen? ¿Que le tire la linterna o qué? Pues no, empújalo o algo No, Chedo A la mierda Ay, vamos a bloquear ventanas Ni hay que cerrar la puerta No se puede cerrar la puerta ¿Qué es lo que te dijo? Bloquear ventanas, no que cerres la puerta Aprende a leer, por favor Ah, pero si bloqueamos la ventana No creo que... Ah, bloqueemos la ventana Pero debemos la puerta abierta Ah, sí, sí, así, así Man, qué grito más desgarrador pegué Ya no puedo gritar tanto Y por no querer es pegar el grito de mi vida Como que si me andaba muriendo, men Mensaje recogido Bloquear las puertas de la torre Ok, yo me alejo ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué hay rato? Agárralas, 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 agárralas Agárralas, agárralas, agárralas Que viene un buen chaumín Oh, my God Cuánta comida Qué bendición Mami, genera incomodidad De escuchar ese sonido Como que si estás Es a saber qué oficina, men ¿Por qué no se podrá cerrar la puerta? Es mi pregunta ¡Cerra! 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 Ok, por lo menos ahora vamos a escuchar cuando entre Cuando abra la puerta Nos vamos a dar cuenta Alguien necesita nuestro ¿En serio necesitamos salir? ¡Ay, no! ¿Y al bosque? ¿En serio en el bosque? Pues sí No, en una tienda de acampar Alguien le están No sé Le están abriendo la tienda Si no es nada Yo soy el que le voy a abrir el lorto Está bien Ojalá sea falsa alarma ¿Qué? ¿Estás siguiendo, verdad? ¡Ay! Menos mal ¡Pinche huevito de mi cara! Ok, ya lo escucho mal ¡Jajajaja! ¡Hijoles! ¡Está largo el camino, men! ¡Ah! Creo que ¿En la tienda de acampar? Era una trampa ¡No! ¡Corre! 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 ¡Es que nos está siguiendo, men! ¡Mira para atrás! ¡Mira para atrás! ¡Ni mierda! ¡Ah! ¡Te lo estás siguiendo! ¡Mas! ¡Yo no quiero ir atrás! ¡Quieres temer! ¡Ay! ¡Mas! ¡Lo tenés a la par, men! ¡Lo tenés, pero en las nalgas! ¡Me tenés en la puerta, compadre! ¡¿Quiénes! ¡Nueve, men! ¡Nos vamos por la torre de un solo! ¡Cállate, men! ¡La puta madre! ¡Ya no nos está siguiendo, men! ¡Ay, si te sigue! ¡Ah, no! ¡Ya no! ¡Ya no, ya no sigue! ¡Ya no te sigue! ¡Ya no! ¡Ay, ya no! ¡Uy! 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 ¡Me calenté a la verga! ¿Qué? ¡Me envío una llamada de socorro! Noche de... ¡Joder! Noche de... ¿Por qué noche de... ¿Y nuestra llamada de socorro qué fue? Es decir, tenemos que salir de ese lugar. ¿Y estas cajas qué? ¿Qué es empacar cajas? ¡No, hombre! ¿Y que aquí vivíamos nosotros, o qué? ¿Y de todo el momento que tenías que haberte... ¿Qué te ido? ¿Te vas a esta hora? ¡Híjole, inteligente de su parte! Pues no mucho. Nos mudamos, men. Nos vamos para otra casa. Esta estaba muy barata. ¡Ay, no! ¡Man! ¡Pone barricadas! ¡Pone barricadas! ¡Pone barricadas! No tenemos mucho tiempo, dice. Pero al menos un machete, ¿no? ¿Y por qué la puerta no? Y abren la puerta, men. ¿Te imaginas que abren la puerta? Un mensaje urgente, dice. Silencio, silencio. Un mensaje urgente. Ok. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Nos vamos? Vamos, no, 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 vamos, no. ¿Mero? ¿Te vas a ir? ¡Vamos, vamos, aquí hay un auto! ¡Rápido, rápido! ¡Aquí hay auto! ¡Hombre! ¿Dónde están? ¿Y por qué no nos vamos al auto? ¿Por qué no nos vamos al auto? ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¿Por qué no nos vamos? ¡Yo sé! ¡Prega la piel del señor! ¡Préndale! ¡Ah! ¡Lo conseguimos! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Sobrevivido! ¡Guau! ¡Hala! ¿Y este? Este es otro, ¿no? ¿Por qué mi skin está así? Man, mira cómo está este, no te andes quejando. Amigo, estoy pelado y este le está haciendo demasiado al crack, ¿eh? Pero al menos está feliz, es lo que importa. ¡Ay! ¡Un noche uno! ¡Mi noche uno! Hola. ¿Y ya estás listo para la chamba, o qué? Man, qué tétrica está, ahí está. Básicamente tenemos que darle las llaves a la gente. ¡Eh! ¡Viene! ¡Ay! Mira, mira, ahí abajo está la peligrosa, ¿eh? ¡Ay, Dios santo! Está la abusiva. ¡Uy! No, de nuevo. ¿Es el mismo tipo de ella? ¡Man, y si éramos nosotros! ¿Por qué no vemos todos pandos, men? ¿Usted qué quiere? Bueno, ¿y usted qué va a chambear o va a estar ahí perdiendo el tiempo, o qué? Ten cuidado. Muchas personas han de esa... ¡Ay! Dice que hay que darle cualquier llave, men. Vamos a darle la 3. Vale, el Wi-Fi se fue, men. Se fue, wow. La abusiva ya no funciona. No, 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 men. Aquí, aquí está toda la NASA, men. Aquí damos mantenimiento a la NASA. Una tubería, una tubería se reventó, dice. Pero eso es afuera, creo. Aguanta. ¿Quién es afuera? ¡Ah, fuck! ¡Yo sé! ¡Ya no quiero jugar esto! ¡Ah! ¡Las cosas de tierra! Hola, ¿y esa señora? ¿Puedo obtener una habitación? ¡Hola! No, pues ni muy señora. Man, tiene la voz más grave que yo. A limpiar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me mojé! Yo cuando tu pene veo... Yo cuando veo tu pene... Yo cuando tu pene... Yo cuando... Vamos. ¿A dónde? Vamos a chambear. ¡Man, no puedo secuestrar! ¡Corre! ¡Corre, que lo secuestran! ¡Man! ¡Man! ¡Viene, eh! ¡Ah, ya no! Pide ayuda en la mamalona. Sí. ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué le aventaron aquí Windows XP o qué? ¡Treme la computadora, men! Y esto está más lento para pedir ayuda. ¡Ay! No viene la ayuda, joven. Tenemos que cerrar todo esto. Las ventanas. Y que nos diga. Cierra la ventana. Escapa. ¿Te imaginas? ¡Ay! Salta por la ventana para escapar. ¡Ah! ¡FBI! ¡Ah! Hay que limpiar, ¿en serio? Alguien... Alguien pudo haber hecho... ¡Cochina! ¡Man! Menos... O sea, eso es lo de menos, men. Aquí nos van a matar y estamos todavía chambeando. ¡Ay, no! El generador, men. El generador. Y ahora... Agarra el arma. El arma está aquí, aquí, aquí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero déjame agarrar el arma, pedazo de caca! Hay que bloquear todas las puertas, dice. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ey! Pero... Pero... ¿Podemos correrme? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡O lo matamos! ¿Escorramos? ¡Escorrámonos! ¡Escorrámonos! ¡Vamos, corramos! ¡No! ¡Ya no hay tiempo, brother! ¡Bueno, correde! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! Tengo el arma. Sí, tienes el arma. Tienes el arma. Yo lo ciego y... Y tú le disparas, men. ¡Ahí viene! ¡Viene! Hola. Hola. Señor. Bañoso. ¡Hola! ¡Ahí viene! ¿Se fue? ¡Ate esto! ¡No! ¿Qué? ¿Nos va a matar, sí o no? ¿Por qué abrí y hierra la puerta? ¿Nos va a matar, sí o no? ¿Cause I know that you haven't heard...